El obispo de la diócesis de San Isidro de el general Monseñor Juan Miguel Castro tomó la decisión de crear una nueva parroquia. Esta nueva parroquia tendrá como patrona a la Virgen del Carmen y su centro parroquial será el Santuario Diosesano de la Divina Misericordia en Barrio Morazán. En este momento existe la cuasi-parroquia, integrada por las comunidades de Quebradas, Unesco, Durán Picado y Barrio Morazán. Sin embargo, tras la decisión del obispo pasará a ser parroquia a partir del 21 de julio, cuando se celebre la solemne Eucaristía. Esta nueva parroquia tendrá 20 comunidades que pertenecen en este momento a la parroquia San Isidro Labrador y esta se quedará con 21 localidades. Si Dios quiere, el 21 de julio he decidido crear una nueva parroquia bajo la advocación de una advocación mariana también, la Virgen del Carmen. Esa va a ser la patrona, su centro va a ser Morazán, el Santuario Diosesano de la Divina Misericordia, ese va a ser el centro parroquial. He decidido quitarle 20 comunidades a catedral, porque catedral es inmensa. Poder llevar la evangelización en una parroquia inmensa cuesta más. Por eso he querido dividirla. Esa parroquia queda con 21 comunidades, 20 de catedral y una de la parroquia de Rivas. Entonces, el 21 de julio, si Dios quiere, vamos a hacerlo solemnemente y oficialmente la creación de la nueva parroquia. Con la creación de esta nueva parroquia, la diócesis tendrá 27.